Yo en mi opinión personal lo veo importante. Imagínense que llevábamos 50 y tantos años sin que ningún cubano que está enfrentándose al régimen pudiera salir con esa oportunidad. Salen de Cuba algunas personas que tienen familia, que los han invitado. He podido conocer personalmente a tantas personas que nos han ayudado en Cuba, en darle un abrazo, en intercambiar opiniones. Yo vine como una visita familiar. Yo vine a ver a mis hijos que ellos sí determinados a salir de Cuba y a refugiarse porque ellos dijeron papá, si tú te quieres quedar en Cuba, pero nosotros no soportamos papá y nosotros si tú nos permites nos vamos y así fue. Y ellos están aquí viviendo en este país maravilloso, con grandes oportunidades, trabajan sin miedo, andan en las calles, mis nietos también porque tengo tres nietos y nosotros en Cuba sentimos como que podemos hacer la lucha con menos miedo porque ellos como que están fuera de ese peligro. Y los viajes, yo considero que es bueno, han viajado muchos líderes de la oposición en Cuba. Estamos conociendo, estamos viviendo cosas que no habíamos vivido y conociendo realidades que era como que teníamos puestos en nuestros ojos como un paño que no veíamos nada, nada más que lo de Cuba. Y ya veo el desarrollo de otros países, cómo viven las personas, cómo pueden estar personas de tantos lugares del mundo en una nación de distintas nacionalidades, cómo pueden caminar, conversar, subir un autobús, trabajar, las calles, las carreteras buenas, las tiendas. Todo eso que para mí, yo lo veía en película como un sueño, yo no considero que eso es cambio. Esos son derechos que nosotros teníamos y ellos siempre nos los han estado, nos los tenían reprimidos, violados. Esos son derechos, eso no es cambio. Cambio es cuando ellos, se puede cambiar algo que es para bien, que tú estás haciendo lo que tú quieres pero mejora o bien, pero eso yo considero, en Cuba todo está peor. Cada día hay más represión, cada día nuestro país está más pobre, nuestro país tiene menos empleo, quieren salir más cubanos de nuestro país. Nadie quiere, los jóvenes no quieren ni vivir allá y eso es triste. Es triste para una nación que sus hijos tengan que salir y quieran sudar y hacer desarrollar a otras naciones y la nuestra está en tierra, en polvo. No hay nada pudiendo esa generación, esa fuerza, ese vigor de tantos jóvenes vivir en nuestro país con esperanza, con ilusiones, que no suceda. Lo más importante que deben saber sobre Cuba, la realidad de nosotros, lo más profundo de Cuba que es el sentimiento que tienen los líderes de la oposición en Cuba y tantos hombres y mujeres que sí quieren cambiar Cuba y que sí quieren que Cuba sea libre, que en nuestro país haya una democracia, que conozcan ese sentimiento y que nosotros sí, de verdad que estamos luchando para que nuestra nación cambie. Que lo que hacemos, lo hacemos bien por amor, porque lo queremos hacer, que no lo hacemos simplemente porque queremos que nuestro país sea como son los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.